Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la UPV y EFESIC, han participado en un estudio internacional que ha descubierto un nuevo mecanismo para controlar la maduración del tomate. Una parte de la maduración del tomate que consiste en la acumulación de pigmentos en unos compartimentos que hay en los frutos, que se llaman los cromoplastos, eso no solo regula el color del fruto, sino que regula otra serie de cosas importantes para nuestra percepción de los tomates, como son los aromas y como es la capacidad o la velocidad de maduración. Es decir, que hemos descubierto que la acumulación de pigmentos no solo regula el color, sino que regula muchas otras cosas asociadas a la maduración. Este hallazgo abre la puerta a producir tomates de mayor calidad comercial y nutricional. Entendiendo cómo funciona este sistema podemos manipularlo, podemos hacer tomates que madurren más lentos o más rápidos, dependiendo de qué es lo que interese en un determinado momento y también conseguiremos que esos tomates huelan a tomate, sepan a tomate y estén enriquecidos en carotenoides que son precursores de la vitamina A y también son saludables. El estudio, liderado por la Universidad de Oxford, ha sido publicado en la revista Nature Plants. Gracias por ver el video.